hey qué está pasando por ello espero que estén todos bien este quien le hable gifre kicks y antes de continuar quiero darles gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios los vídeos dicho eso mi gente ya vamos rumbo a los mil suscriptores la última vez que chequeé faltaban como 190 para llegar a la meta gracias gracias a toda esa gente que últimamente se han suscrito y si tú eres uno de los que no te ha suscrito te invito a que te suscribas no solamente que te suscribas activa la campanita para cuando yo suba vídeos como éste usted sea el primero en ser notificado nada dicho eso mi gente vamos rápido a lo que quiero mostrarles ustedes ya saben de lo que les voy a mostrar hoy son las 10 favoritas tenis de que escogí para el 20 21 y nada vamos rápido a hablarle de la número 10 bueno mi gente aquí tengo la número 10 en la fue la que escogí para el número 10 una tenis que cuando fue lanzada hablada fue el lanzamiento de ella como que fue rechazada rechazada no sé por qué la tenis está brutal me encanta la tenis especialmente los colores del arte la jordan 13 obsidian no sé no sé por qué mal de amores con esta tenis pero para mí es una tenis bien brutal como pueden ver todavía no me la he puesto estoy esperando en ese momento especial para ponérmela en los pies pero aquí está mi gente la número 10 la jordan 13 obsidian así que vamos para la número 9 bueno mi gente aquí tenemos la que escogí para la número 9 es una tenis muy linda muy linda es mi primera tenis jordan 3 y estas son las jordan 3 pine green en la combinación de colores en la combinación de colores en la combinación de colores está brutal en esta tenis la camusa bien suavecita es muy cómoda pensaba que iba a ser incómoda esta tenis pero es bien cómoda esta tenis y escogí esta para la número 9 que son las jordan 3 pine green esta ya me las puse en pie ya a ella probaron el suelo pero nada aquí está mi número 9 la jordan 3 la jordan 3 pine green así que vamos para la próxima tenis bueno mi gente aquí tengo la número 8 estas son las jordan 1 polen esta es otra tenis que no odiada pero también rechazada cuando salió al mercado creo que es una tenis que si tú no la tienes de colección te va a arrepentir al pasar del tiempo los materiales de ella están brutales tiene ese verdad el tumble leather que es un que a mí me encanta en la jordan 1 y nada mano el color está brutal verdad ese color que tiene como color mostaza con el negro la de hacer esa combinación perfecto pero esta es otra que todavía a mí me la he puesto todavía también están ahí en el hielo para cuando llegue ese momento especial ponérmela en pie estas son las número 8 las polen jordan 1 así que vamos para el próximo bueno mientras que tengo la número 7 a otra tenis que también me sorprendió también esta tenis porque cuando salió al mercado como que la gente no no la apoyó mucho son solamente porque lleva verdad estas pedacitos de oro que pues mucha gente como que no no le gustó verdad este esta la llama la taxi pero estas son las jordan 12 royalty pero está brutal el nivel el nivel que utilizaron también está chulito tiene esos detalles como pueden ver ahí aquí la tenis está chula está chula este también es mi primer tenis jordan 12 tampoco la he usado como pueden ver pero un día de estos me las pondré en pie pero la tenis está chula 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 y nada estas son mis número 7 bueno mi gente aquí tengo mi número 6 esta tenis cuando salió al mercado no la pude cachar en mis 6 y la encontré hace como dos semanas en una tienda verdad de reventa el precio no estaba muy mal y dije nada déjame cacharla porque esta tenis una de las que yo quería tener en mi colección a pesar que no soy muy fanático de las jordan 5 pero este es mi segundo y bro de verdad que no me arrepiento tenerla en mi colección estas son las jordan 5 bluebird y nada mano es tan chula el material se siente brutal en los colores y esta es otra de la que todavía mira nuevecita nuevecita esperando ese día ese momento para ponérmela en los pies pero estas son me gustan me gustan mucho y nada espero que muchos de ustedes la hayan cachado y nada estas son mi número 5 no 6 6 mi número 6 y nada aquí están las bluebird mi gente bueno mi gente aquí tenemos mi número 5 y estas son las jordan 4 lightning son mi primer par de jordan bueno mi segundo par jordan 4 mis primeras fueron las black cat y las vendí que ahora me arrepiento haberlas vendido pero ahora mismo estas son mis primeras jordan 4 que tengo en mi colección las lightning no me arrepiento son unas tenis muy cómodas y ya estas pasan a ser una de mis favoritas una de mis favoritas y la tenis está brutal los colores esta es otra que no sé qué pasó con esta tenis cada vez que iba al mall las veía sentada sentada pero la tenis está brutal está brutal en cuestión del sway verdad la gamusa es como gamusa no sé si es gamusa o leden verdad que no no lo puedo descifrar pero es un material que es bien delicado delicado pero nada estas ya están ya pisaron piso y son son unas de mis favoritas las jordan 4 de verdad que sí gente y nada aquí están mi número 4 no 5 en la categoría de las top 10 las jordan 4 lightning bueno mi gente aquí está mi próxima tenis que para mí es la número 4 de los top 10 y son las jordan 1 bulldogs este es otra tenis que puedo decir que también ha sido odiada por mucho por la sencilla razón de que mucha gente no se verdad no le gusta el loguito como se lo hicieron a la tenis y el nike shoe verdad en ese color metálico pero overall toda la tenis estombo leather usar unos materiales brutales en esta tenis esta es otra mi gente que si no tiene en tu colección a lo mejor a la larga se va a arrepentir de no haberla cachado todavía están los precios verdad más o menos en estas plataformas pero esta es una tenis definitivamente que tiene que estar en la colección mi gente de verdad que si los colores tan brutales el material como les dije es premium para mi esta es otra que todavía no he usado esas están ahí en stand by verdad pero estas son mis números 4 de la top 10 así que vamos para la próxima bueno mi gente aquí tenemos la número 3 ustedes saben que estas salieron hacen como una semana y pico todavía no le he hecho review a esta pero esta está ya en la colección y son las Bobo Gun como le llaman esta tenis es otra que que tiene que estar en la colección obligado obligado esa combinación verdad del color obsidian y ese blanco con ese rosita tremenda tenis tenis única está brutal esta tenis me gusta me gusta verdad tiene ese patin leather aquí al frente y en el talón como pueden ver en la suela tiene ese verdad como si hubiese pisado un un chicle como decimos en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico perdón por eso le llaman las Bobo Gun pero este es otra tenis brutal brutal que tienen que tener en su colección mi gente de verdad que sí está chula esta tenis y aquí está mi gente número 3 la Jordan 1 Bobo Gun bueno mi gente ya nos quedan dos pares de tenis cuál de esas dos va a ser la número 2 y va a ser la número 1 de mi top 10 las dos son dos tenis icónicas verdad que todo el mundo estaba esperando este 2021 pero aquí la tengo la número 2 se la voy a enseñar para que ustedes la vean y es nada menos que la Jordan 1 Patent Red estas son las de mi esposa las mías me llegan en unos días pero son las número 2 de la top 10 una tenis brutal que tiene que tener todo el mundo en su colección también y no que le puedo decir ya ayer hice un review de ella y para mí que es una tenis de las número 1 en el 2021 creo que hay un paten en las 2021 de verdad que sí pero definitivamente es una de las mejores Jordan del 2021 las Jordan 1 Patent Red pero cayeron en mi número 2 de la top 10 así que vamos a ver cuál es la top de la top 10 la número 1 mi gente bueno mi gente ya vamos a ver cuál es la número 1 de la top 10 a lo mejor muchos ustedes tienen una idea de cuál es a lo mejor no pero definitivamente esta tiene que ser la número 1 una tenis que estábamos esperando por un año eso ya ahí le estoy dando un lado de cuál es y nada vamos a enseñársela tú la Jordan 11 cool great mi gente esta sí definitivamente tiene que ser la número 1 del año y como les dije puede ser esta empate con la Patent Red pero definitivamente esta es mi top 10 esta es la número 1 es la favorita mía de las tres favoritas hasta ahora es esta la 11 la 1 y después cae la la Jordan 4 esta es mi número 1 la top 10 esta verdad tengo dos pares esta no se ha usado esta ahí ya tú sabes como bateador designado como uno dice la otra silla yo me la puse y son comodísimas mi gente las Jordan 11 si no tienes una Jordan 11 no sabes lo que le estás perdiendo son comodísimas comodísimas pero aquí está mi gente la número 1 de mi top 10 del 2021 la Jordan 11 cool great y nada mi gente no sé verdad me gustaría que dejaran en los comentarios si están de acuerdo conmigo de la de la forma que clasifique cada una o cuáles son tus tus primeras tres las top tres de ustedes si lo pueden dejar en los comentarios dejé en los comentarios y nada mi gente no sé si este va a ser el último video del 2021 pero si lo es quiero dejarle darle gracias a todo ese que han apoyado todo este año a toda esa gente nueva que se han unido esta familia de Gifford Kicks gracias les quiero desear una feliz navidad a un próspero año nuevo que este año nuevo sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes mucha prosperidad mucha salud que puedan lograr todas esas metas que tienen proponía propuesta o no sé si lo estoy diciendo bien pero esa meta que ustedes quieren lograr para este año que viene que las puedan lograr les deseo éxito a cada uno de ustedes y nada mi gente se les quiere y los veo el año que viene si Dios quiere bendiciones se me cuidan y hasta el próximo video